Y bueno, televidentes, como ya es conocido por todos ustedes, el último secuestro que se llevó a cabo en Norte de Santander se registró en el municipio de Puerto Santander. Tres vendedores informales, como así ya lo dio a conocer los familiares de estas tres personas, pues están pidiendo a las autoridades que hagan parte del trabajo investigativo para determinar qué fue lo que ocurrió con ellos y en poder de quiénes estarían estas tres personas integrantes de una misma familia. Pues hoy en la capital norte santandereana los familiares harán una marcha que iniciará desde el terminal terrestre de Cúcuta y pasará por toda la diagonal Santander hasta llegar al parque principal de la capital norte santandereana, como es el Parque Santander, frente a las instalaciones de la alcaldía, para pedirle a las autoridades que por favor busquen a sus familiares, quienes son Javier Rosso, José Luis Prada y Jonathan Prada, ellos integrantes de una misma familia que se encontraban en el municipio de Puerto Santander en algunas labores de venta de gasolina, de contrabando. Desconocen hasta el momento quiénes pudieron haberse llevado y piden nuevamente a las autoridades que siguen este hecho y que por favor a los captores los liberen sanos y sanos.